Belén Rodríguez ha pasado del anonimato a ser una de las colaboradoras más llamativas y polémicas del momento. Y es que que una de sus mejores amigas haya roto su silencio después de 20 años ha hecho que la tertuliana también hable. Aunque es muy probable que las palabras que ha vertido podrían no haberle sentado muy bien a la hija de la más grande. Belén Rodríguez es una de las defensoras a ultranza de Rocío Carrasco durante toda la serie documental que estamos viendo de su vida. Pero lo cierto es que esto no es solo de hace unos meses, sino que la colaboradora lleva defendiendo a su íntima desde tiempos inmemorables. Siempre ha condenado las malas actitudes de Antonio David Flores en los platos de televisión y fuera de ellos. Es tal su odio hacia el ex guardia civil que ha llegado a dejar de lado su colaboración en Sálvame por no cruzarse con él por los pasillos de Mediaset. Sin embargo, las últimas semanas han cambiado mucho y Belén se siente fuerte. Incluso para hablar de cosas que nunca antes se había atrevido. ¿Cómo le habrá sentado esto a Rocío Carrasco? Se ha dudado mucho sobre la supuesta relación que Belén Rodríguez tiene con Rocío Carrasco. Ante tanta expectación por conocer la verdad de esta extraña relación, la colaboradora de Supervivientes confesó que fue una llamada de la hija de la más grande en uno de sus peores momentos lo que hizo que ambas se convirtieran en inseparables. No obstante, hoy esa relación podría cambiar. Y es que que Belén Rodríguez ya ha hablado de David Flores no habría sentado muy bien a Carrasco. Gracias por ver el video.